¿Usted enseñaría a mí? ¡Ja! Ya le demuestro, papi. Ya le demuestro. Venga, pero ¿cuánto se demoró? ¿Media horita nomás? Ya acabó. ¿Le hizo speedrun a la nena o qué? ¿Le hizo speedrun a la nena, Ludwin o qué? ¡Ja, ja, ja! No me diga que la speedrunió. No, papi. La speedrun solo para los juegos. Uy, no la alcanza a agarrar. ¿Para mí qué le hizo speedrun? ¿Para mí qué le hizo speedrun? ¿Para mí qué le hizo speedrun? Cuando lo veamos Fogu no lo puedo ver más porque tengo que ir a trabajar para mantener a mi hijo. Je, 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 je. Y... Y... Y ella vive... Le encontró la flauta y al paso al último nivel, caca. Sí. Le hizo speedrun a la chica ahí. Va y le sale el chino en diciembre como el de anoche que divulgó la intimidad de la mama, ja, ja, ja. Tiene que ser esta Tiene que ser esta, perros Chicos, chicas, chiques, chicles Lo que sea, esta tiene que ser Maldita sea Tiene que ser esta Tiene que ser esta, maldita sea Vamos, esta fue Sí, güeputa Sí Salió Por fin, gonorrea Salió Parse, novelas Creo, güey Sabía que me lo iba a perder Felicidades Sí, sí